Y nos vamos a nuestra nota del día y si usted, bueno, pues ha pensado alguna o pensó alguna ocasión cuando usted quería estudiar, pues este tema, este tema de la usurpación de profesión, la verdad es que está delicado el tema, si usted se hace pasar como abogado, como licenciado, como maestro, y no logra, no logra usted precisamente comprobar que tiene su cédula profesional, hay sanciones, escuche usted. ¿Alguna vez usted se había puesto a pensar que la usurpación de profesión es un delito que puede llevar a una persona a la cárcel y que además ocurre cuando alguien se atribuye públicamente el carácter de profesionista sin tener título profesional y que desempeñe y ofrezca sus servicios cuando no cuente con una certificación o documento que respalde sus conocimientos? Es decir, sucede cuando, por ejemplo, una persona se ostenta como médico general y ofrece consultas, y sin tener estudios ni mucho menos un título o cédula profesional. En la mayoría de las entidades, para efectos de este ejemplo, se requiere además tener una maestría previa a ofrecer sesiones o consultas. El Código Penal Federal establece en su artículo 250 que este delito se sancionará con prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 300 días a quien, sin ser funcionario público, se atribuye a ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal y al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades y organismos legalmente capacitados para ello. Es decir, podría bastar para incurrir en este delito el ostentarse como profesionista sin serlo, realizar actos propios de una actividad profesional y, sobre todo, ofrecer públicamente sus servicios aplicando un costo.